Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 1 por 6, 6, baje el más, ahora 5 por 3 sería 15 y ahora los que están abajo 5 por 6, 30. Arriba la suma 6 más 15 es 21 y con el 30 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 3, 21 entre 3, 7, 30 entre 3, 10, 7 y 10 como ya no se pueden dividir entre un mismo número ahí termina, respuesta. Gracias.